¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. En este vídeo quiero mostrarte cómo es que puedes utilizar o probar un sistema operativo Linux sin la necesidad de instalarlo en tu PC. Realizar este proceso es bastante sencillo y fácil, no tienes que por qué complicarte la vida para realizar esto. Lo único que vas a necesitar es un pendrive, de estos que tenemos todos por nuestras casas, quizás lo tengas guardado en algún cajón olvidado, pero ahora le vas a dar uso, así que no me enrollo más y comencemos con el vídeo. Ahora sí, vamos a comenzar. En primer lugar voy a dirigirme hasta mi navegador favorito y aquí escribiré el nombre de la distribución Linux que tengo pensado descargar. En este caso estoy empleando esta distribución Linux llamada Linux Lite. Esta distribución es bastante ligera, está pensada para equipos con recursos modestos o si prefieren también pueden descargar una distribución Linux mucho más conocida como por ejemplo Ubuntu o otra de sus variantes serían Ubuntu, que es Ubuntu con un entorno de escritorio más ligero o si prefieren Lubuntu o alguna otra distribución que les interese o que les llame su atención, como puede ser el caso de Linux Min. Bueno, esto se lo dejo a su criterio. Yo para este ejemplo voy a descargar esta distribución Linux que es Linux Lite. Simplemente voy a proceder con la descarga de esta distribución. Les tengo que decir que por lo general las distribuciones Linux son totalmente gratuitas, por este lado no tienen que preocuparse de nada. Aquí voy a comenzar con el proceso de descarga de esta distribución. Les tengo que comentar que esta Linux Lite está pensada para equipos de escasos recursos, así que en mi PC tiene que desenvolverse bastante bien. Ya pueden apreciar que está culminando el proceso de descarga de esta distribución Linux, así que aquí nada más tendré que esperar. Por lo general se va a guardar el archivo ISO en nuestra carpeta de descarga. Voy a dirigirme a mi carpeta de descarga y aquí la tenemos Linux Lite versión 5.4 de 64 bits, así que aquí ya he concluido con el primer paso. Ahora lo siguiente que haré es descargar un programa para grabar esta ISO en mi USB. El programa que les recomiendo que descarguen para este proceso se llama Rufus, es un programita bastante ligero. Aquí me he dirigido a su página oficial para proceder con la descarga. Es bastante ligero, bastante pequeñito, pesa apenas 1.1 MB, así que va a descargarse nada más en un segundo. Aquí ya ha culminado el proceso de descarga. Aquí tengo el programa Rufus. Ahora sí, tengo todo lo que necesito. Voy a proceder a grabar mi sistema operativo en mi pendrive. Aquí tengo el pendrive USB, lo inserto en mi PC y ahora sí puedo dar inicio al proceso de grabado. Aquí está el USB, lo ha reconocido inmediatamente. Abro el programa Rufus que acabamos de descargar. Este programa ni siquiera necesita instalación. Aquí lo tenemos, ya está corriendo. Por lo general automáticamente reconoce la USB. Ahora nada más le indico en dónde está la ISO que deseo grabar. El archivo ISO. Aquí lo tenemos, Linux Lite. Lo selecciono y ahora nada más haría clic en empezar para que comience a realizar el proceso de grabado de la distribución Linux en mi USB. Me dice que va a formatear el USB. Esto ténganlo muy en cuenta. Si tienen información guardada en la USB, respaldenla porque Rufus va a proceder a formatear la USB donde va a grabar el sistema operativo Linux. Aquí ha comenzado el proceso de grabado. Nada más tendré que contar con algo de paciencia para que culmine el proceso. Este proceso toma unos 5 minutos aproximadamente, dependiendo del tamaño del archivo, del archivo ISO. Aquí ya está por culminar el proceso. Así que tengamos un poquito de paciencia. Una vez culminado el proceso, nada más cerramos el programa y ya tenemos todo listo. Ahora sí podemos reiniciar nuestra PC. Aprovechando que tengo la USB conectada en la PC, he reiniciado antes de que arranque el sistema voy a dirigirme a la BIOS y aquí le indico que voy a arrancar desde la USB. Coloco la USB en el primer lugar de arranque y ahora nada más le indico que guarde los cambios y reinicio la PC. Ahora la PC tendría que reiniciar desde la USB. Como se estarán dando cuenta aquí ha comenzado a cargar el sistema operativo Linux. Aquí tenemos que tener un poquito de paciencia. No es demasiado tardado tampoco. Le tomará como máximo un minuto en cargar. Pero tengan en cuenta que está cargando el sistema operativo desde una USB. Aquí está. Aquí lo tenemos. Linux Lite cargado desde una USB. Aquí está corriendo el sistema operativo. Nada más desde mi pequeña USB. Aquí lo tenemos. Podemos hacer uso ya y probar este sistema operativo. Esta es la interfaz de esta distro Linux y ya podemos utilizarlo a plenitud como si fuese un sistema operativo que ya está instalado plenamente. Podemos dirigirnos a YouTube por ejemplo o a cualquier otra página como si estuviésemos utilizando nuestra PC con normalidad. Pero que ahora estamos probando una distribución Linux. Puedes apreciar que aquí me he dirigido al administrador de archivos de Linux. También estas distribuciones Linux por lo general traen ya todo un paquete de aplicaciones ya instalados. Como por ejemplo el VLC. Aquí ya lo trae instalado por defecto. Puedes probar la distribución Linux con total libertad sin ningún problema dado a que nada más está corriendo desde tu USB. Aquí pueden apreciar información acerca de mi PC. La cual es una PC con un Core i5. Y aquí están los demás datos. Ya pueden apreciar que el sistema operativo corre bastante bien. Bastante decente para correr desde una USB nada más. Esto no lo hace Windows pero sí lo puede hacer muy fácilmente Linux. Ya vieron que los pasos para realizar esto es bastante sencillo. Pueden apreciar además aquí estoy ejecutando el programa GIMP que es para edición de imágenes. Aquí está el VLC. Pueden fácil colocar una película y demás. Y lo comenzaría a correr. Si desean instalar este sistema operativo lo pueden hacer desde este ícono que se encuentra en el escritorio. Y aquí comenzarían a instalarlo si desean este sistema operativo. Y puedo utilizar ya el navegador. Claro sin ningún problema. Aquí por ejemplo estoy en YouTube y como pueden ver reproduce los vídeos con total normalidad. Como si ya estuviese el sistema operativo instalado. Ahora lo que muchos van a preguntar es que si nada más cómo puedo eliminar esta distribución. Pues muy fácil nada más apagan su equipo y retiran la USB. Por ejemplo aquí voy a proceder a apagar mi equipo para poder eliminar este sistema operativo. Apago la PC. Aquí me dice que presione enter. Aquí está otra vez una toma de la PC. La apago y nada más quito la USB. Eso sería todo. Ahora sí puedo volver a encender la PC y ahora arrancaría el sistema operativo Windows con total normalidad. No sucede absolutamente nada. Vuelvo a encender la PC y ahora debería de arrancar el sistema operativo Windows 10 que tengo instalado en esta PC. Esperemos un segundo. Aquí está y como pueden ver ya está cargando Windows otra vez. A su sistema operativo Windows no le sucede absolutamente nada. No será modificado en lo absoluto. Aquí lo tenemos otra vez Windows funcionando con total normalidad. Y nada. Desde esta forma ya pueden probar un sistema operativo Linux. El que quieran. Yo en este ejemplo he utilizado Linux Lite. Pero ustedes pueden probar el que gusten. Y si quieren probarlo en una portátil. En una laptop. Lo pueden hacer del mismo modo. Inserto la USB en una entrada USB. Marco. Coloco mi USB para que arranque mi portátil desde ahí. Guardo los cambios. Esto lo hago desde la BIOS obviamente. Y ahora aquí mi portátil la cual es una Huawei arrancaría con el sistema operativo Linux Lite. Aquí lo tiene. Ya va a arrancar en este preciso momento. Nada más dejo que cargue este sistema. Les vuelvo a mencionar que este sistema nada más está corriendo desde la USB. No se pierde su sistema operativo Windows o el que tengan instalado. Esto nada más sirve para probar los sistemas operativos Linux. Aquí ha comenzado a cargar el sistema operativo Linux. Hay que contar con un poquito de paciencia. Con unos segundos que demora en cargar. Recuerden que está cargando todo el sistema nada más desde la USB. Aquí ha comenzado ya a cargar la interfaz gráfica. Esperemos unos segundos más. Continúa el proceso de carga. Aquí lo tienen. Y ya concluyó. Está toda la interfaz cargada de Linux Lite. Y aquí ya puedo otra vez probar el sistema operativo. Tal como vieron en los primeros minutos de este video. Puedo utilizar el sistema operativo y probarlo en mi portátil ahora. Si quiero instalarlo nada más aquí en el escritorio hay un ícono que me permite instalar este sistema operativo. Si veo mucho apoyo en este video y me indican en los comentarios que quieren ver cómo es que instalo este sistema operativo en mi portátil. Háganmelo saber con sus likes y comentarios. Aquí lo tienen. Aquí está el ícono en donde nos permite instalar este sistema. Aquí están más datos de mi portátil. Y como pueden apreciar probar un sistema operativo Linux, el que sea, es bastante sencillo y fácil de realizar. Ahora nada más para que todo vuelva a la normalidad. Apago mi equipo y retiro la USB. Me indica que presione Enter para apagar. Ahora nada más tendría que retirar el pendrive y listo. Vuelvo a encender mi portátil y ahora tendría que arrancar desde Windows 10. Ahí está cargando otra vez Windows 10. Continúa cargando. Y listo. Windows 10 otra vez funcionando con normalidad. Coloco mi huella y aquí está. De esta manera tan fácil y tan sencilla amigos, es como pueden probar un sistema operativo Linux, nada más contando con un pequeño pendrive. Bueno amigos, espero que esta información les haya servido, les haya gustado y de ser así no se olviden de regalarme un like, suscribirse a mi canal y dejar aquí abajo su comentario. De mi parte esto ha sido todo, me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo. Buena suerte, cuídense mucho, bye. Chau. 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 Chau.